El lunes pasado, estábamos disfrutando de la televisión y de momento se puso malita, no me dio chance a hacer nada, eran las 9 de la noche y le dio un infarto masivo, no pude hacer nada, llamar al 911, llegaron como a los 20 minutos más o menos, la atendieron enseguida, gracias a Dios la atendieron rápido, pero ya era tarde, en este tipo de infarto 15 minutos es mucho. Independientemente de lo sucedido, lo veo fuerte, lo veo fortalecido, eso proviene me imagino que de la fuerza celestial, ¿cómo lo llamo? Bueno, yo te diría que las primeras horas y los primeros días, ya hace 4 días más o menos, han sido fuertes, han sido muy duros, muy duros. Donde quiera la veo, durmiendo está al lado mío, ha sido duro, muy duro, pero aquí estamos, me va a hacer una falta tremenda, fui la mujer de mi vida, de tantos años, la madre de mis hijos y la extrañaré toda la vida, toda la vida.